Noticias. Radio Sonora. Cortes informativos. El reporte más oportuno. Auditorio de Radio Sonora, ¿Qué tal? Muy buenos días, le estamos saludando en esta mañana de viernes con información de último minuto, vamos a enlazarnos en este momento con Hugo Encinas, ¿Quién nos tiene noticias? Adelante, Hugo, buen día. Gracias, Berta, muy buenos días. Así que en la gira del Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, en Guaymas, perdón, el día de antiguo se cumplió el compromiso presidencial de modernizar instalaciones portuarias, la gobernadora Claudia Pavlovich enmarcó la posibilidad de absorber lo que ya no puede ofrecer Long Beach ni Los Ángeles, California, en los Estados Unidos, la explicación es que ambos centros portuarios están saturados y hay gestiones para lograr ese cometido, la gobernadora explicaba que en ambos centros portuarios de los Estados Unidos, la sobrecarga de trabajo genera que las mercancías que por ahí se intenta exportar no lleguen a tiempo a su destino, de hecho, hay un retraso de hasta diez días porque se busca que Guaymas sea una especie de segunda opción. En esa actividad se pidió al secretario Ruiz y al director de puertos del gobierno federal, Guillermo Ruiz de Teresa, que ayude en inmensa gestión, lo cual se aceptó, por lo que lo inmediato se va a tratar de concertar una reunión de trabajo con la autoridad de aquellos puertos para hacer la promoción con mejores precios, mejores condiciones en Guaymas. Gracias, Hugo, muy buenos días. Por otra parte, el Senado de la República dio el primer paso a su nueva estructura de transparencia a solo una semana de la entrada en vigor de la ley general en la materia, al revelar por primera vez el monto del dinero que canalizó a sus institutos de investigación, donde fue aprobada una investigación sobre la carne de arrachera, los gastos a su seguridad, y la contribución al sostenimiento del canal del Congreso. En total, durante el dos mil quince, se entregó setenta y un millones ochocientos cuarenta y tres mil cien pesos a seis organismos internos y bicamerales. Y rápidamente también les comentamos que ya se restableció la energía eléctrica en el módulo centro de agua de Hermosillo, por lo cual se han iniciado los servicios que se ofrecen de manera normal, se agradece pues el apoyo a la comunidad en este sentido, ya puede usted acudir a el módulo centro de agua de Hermosillo. Al momento es la información que tenemos aquí en Radio Sonora, gracias por acompañarnos. Noticias. Radio Sonora. Cortes informativos. El reporte más oportuno.